¡Hola Dino Aventureros! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí continuamos con nuestra guía de Yoshi's Wally World y vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Habíamos acabado el mundo 1-6, ahora nos toca el mundo 1-7 y vamos a hacerlo con el Yoshi Shy Guy, que cuando se le ve de frente ahí toda la naricita, sí que parece realmente un Shy Guy. Bueno, pues es el 1-7, Cala Cangrejo. Venga, vamos allá. Como siempre, iremos a recoger todas las margaritas, todas las manejas de lana, acabaremos con los 20 corazoncitos y con los 20 sellitos también. Venga, vamos allá, quitamos de en medio a los Shy Guys, que como vamos camuflados como ellos, pues no se dan cuenta de que somos Yoshi en verdad. Bueno, no tengo ni idea, esto me lo acabo de inventar. Venga, seguimos. Vamos a chafar a este Cangrejo, que es un monedero. Buenísimo el Cangrejo monedero. Ahí tenemos una nubecita que nos da corazoncetes. Quitamos al Shy Guy de en medio y subimos aquí para poder golpear esa nube, que nos da un montón de joyas y una de ellas es un sello. Al pasar por ahí debajo se activan estas joyitas, esa nubecita. Ahí tenemos un montón de joyas. La de en medio es un sello. Recogemos munición, le damos al Cangrejo y lo chafamos, ahora sí. Y vamos a recoger ahí nuestras joyas, nuestro premio. De aquí saltamos a la palmera. Ahí palmera. Al pasar por ahí se crea un cubo invisible. Vamos a tejerlo. Listo, regalito listo para ser desenvuelto por Yoshi. Vamos allá. Que nos da el primer ovillo de lana. Y este pececillo de lana también se va afuera. Rompemos la esponja. Ahí nos aparece una nube. Como rebotan los ovillos en el agua. Ahí tenemos nuestra primera margarita. Vamos a por ella. Y poquito a poco aplastamos al Cangrejo Monedero y la joya también. Bajamos y aquí encontraremos un sello escondido. Venga, machaquemos al Cangrejete. Hay que saltar para poder sumergirnos un poquito en el agua. Ahí va un sello. Y ahí va otro. Estos Shy Guys que están tomando el sol la mar de tranquilos son convertidos inesperadamente en ovillos de lana. Ahí los pececillos fuera. Vamos a tejer. Esto también lo tejemos. Y el cubo también lo tejemos. Es un regalito. Vamos a abrirlo. Ahí tenemos la segunda madeja de lana. Y ahora volvemos atrás al costurero para reaprovisionarnos de munición. Es muy importante ir con buena cantidad de munición. Venga, a este Cangrejo de aquí abajo lo vamos a aplastar. Perfecto. Ahí vamos a tirar un ovillo a la nubecita que nos crea estas joyas. A ver, arriba también ovillazo al monedero. Perfecto. Y ahí tenemos la margarita. La segunda. Aquí abajo vamos a ir ahí que escondido tenemos unas joyas y una de ellas pues es un sello. Punto de control. Nos dan unos cuantos corazoncetes y vamos a pasar a la siguiente pantalla. Pantalla bastante divertida porque Yoshi va a sufrir una transformación. En esta ocasión es una moto de lana. Muy buena la moto de lana de Yoshi. Y vamos a toda velocidad. Además vamos muy rápido recogiendo todo lo que se nos ponga por el camino. Y atropellando a los enemigos ahí sin compasión ni piedad. Hay un relojito. Tenemos ahí un sello que hemos recogido. En el salto. Ahí hay otro. Venga. Ahí va arriba. Saltamos. Otro sello más. Relojete. El reloj lo que hace es aumentarnos un poquito el tiempo. Fuera, 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 fuera. Ahí. Venga. Estos importantes. Ahí tenemos un sello. Ahí tenemos otro. Y... ¡Chim, pum! Ya hemos acabado. Un nuevo punto de control. Ahí como ya tenemos todos los corazoncillos pues no nos da ninguno nuevo. Ajá, ajá. Y para abajo. Ajá, ajá. Significa que he atrapado con la lana al cangrejo monedero. Ahí recogemos todas las joyas. Vamos a subir. A ver si puedo subir ahí. Perfecto. Saltamos. Nos comemos al Shy Guy. Y vamos a romper la nube. Que nos da corazoncetes. Ya los tenemos todos. Pero por si nos hubieran hecho daño pues ahí tenemos unos poquitos más. Aquí hemos aplastado al cangrejo monedero. Y también hemos abierto paso para poder bucear y llegar a esta tubería verde. Bueno, en primer lugar vamos a quitar a este Shy Guy que molesta por ahí. Y vamos a comernos la sandía porque podemos escupir pepitas. Las pepitas también rompen las nubes y eliminan a enemigos. Pero no quiero eliminar a los Shy Guys por si me quedo sin pepitas de sandía. Poderlos convertir en ovillos de lana. Ahí estamos. Unas poquitas más por ahí. Vale. Ahí están las otras joyas. Y este. Ay, me he quedado ya sin semillas de sandía. Bueno, no pasa nada. Tengo aquí unos cuantos. Ay, que mala puntería. Ahora sí. Bueno, ahí tenemos la margarita. Bueno, me he quedado sin ovillos. Menos mal que no he eliminado a estos Shy Guys. Menos mal que he sido previsora. Ahora sí. Margarita para nosotros es la tercera. ¿Qué pensabas que te ibas a escapar? Pues no. Hacia abajo. Y salimos en la misma zona de antes. A ver. Ese cangrejillo está en una zona un poco complicada. Bueno, pues mejor será que le lancemos un ovillo para... ¡Ay! Se ha movido. Para bloquear sus pinzas que son tijeras. Venga, fuera. Perfecto. Ahora salimos del agua. Y podemos continuar nuestro camino. A ver. Arriba en la palmera. Uy, no he podido. Bueno, no pasa nada. Ahí, Shy Guy, que nos comemos. Vamos a tirar una bola ahí. Perfecto. Al darle a la nubecita, pues nos aparecen estas joyas. La última es un sellito. Vamos a saltar ahí. Y de aquí vamos a llegar a la palmera. Ahí estamos. Venga, Shy Guy mío. Y ahí tenemos una nubecita. Que si le damos, nos da un montón de joyas. Importante recogerlas porque como veis hay un sello. Venga, pasamos a la pasarela de enfrente. Aquí tenemos sandías. En ricas sandías fresquitas. Que bien sientan en verano. Pero nosotros las vamos a utilizar para lanzar las semillas. Primero por aquí. Porque ahí arriba tenemos una madeja de lana. Ahí está. Es la número 4. Y ahora cogemos más munición. Y venimos por aquí. Ahí tenemos un sello. Ahí tenemos otro. Y a ver. Venga, Yoshi. Y ahí tenemos otro más. Perfecto. Pues ahora tenemos que bajar. Ahí que no nos pille el pez. Aunque podemos escupir semillas. En el agua podemos escupir semillas. Importante tenerlo en cuenta porque lo vamos a necesitar ahora mismo. Bueno. Sin sandías. Pues tenemos que ir a recoger más munición. Vamos a ver. Munición, munición. Munición. Ahí teníamos una sandía. A ver. Vamos allá. Este es el camino que necesitamos. Y va. Pues voy a tener que coger mejor esta de aquí. Perfecto. Venga. Disparamos dentro del agua a la nube. Nos crea otro caminito de joyas. La última importante porque es un sello. Salimos del agua. Perfecto. Y vamos a hacernos un poco de paso por ahí. Un caminito. Continuamos. Ahí. Venga. Desde aquí arriba. Primero vamos a eliminar a este cangrejo de aquí. Venga. Fuera. Rompemos la esponja de arriba. Ya sea disparando o saltando. Y hay que llegar ahí hasta esta cima de la palmera. Porque al activar esa nubecita. Pues nos aparece la margarita. Que es la cuarta margarita. Vamos a volver atrás. Porque hay cositas aún que nos hemos dejado. Por ejemplo. Vamos a quitar de en medio a este cangrejo. Para que no nos moleste. Aquí abajo. Vamos a encontrar joyas. Una de ellas con un sello. Pero primero hay que darle a la nube. Ahí nos aparecen. Vamos a cogerlas. Ahí está el sellito. Eliminamos al Shy Guy. Y ahí tenemos otra nube más. La activamos. Y tiene más joyas. Con otro sello. Que es el último que nos faltaba. Ya estamos. Ya estamos al final del final. Cogemos esa sandía. Para utilizarla como munición. Contra estos bolsitos cangrejos. Bueno. Monederos cangrejos. Había dicho. Fuera. Y ahí tenemos activada la nubecita. Que nos da unos pocos corazoncetes. Lo podéis dejar para el final. Esa nube de ahí arriba. Porque si os hacen daño. Pues siempre podéis recuperar ahí unos poquitos. Vamos a pasar por ahí. Debajo. Para activar esa nube. Importante. Para poder coger todas estas joyas. Vienen bien las joyas. Son puntos al fin y al cabo. Y ahí arriba tenemos. La madeja. La última madeja de lana. Vamos a eliminar a estos monederetes. Me he quedado sin munición. Tengo un ovillo para lanzar. Pero necesito más. No pasa nada. En la palmera nos dan sandías. Es una palmera de sandías. Bastante curioso. Y en esta última nubecita que nos aparece ahí. Ajá. Nos dan la última margarita. Ya lo tenemos todo. La lista completa. Y no. Por poquito no me dan la pantalla del minijuego extra. De la margarita. No pasa nada. Nos dan joyas. Veamos. Veamos el resultado. Resultados de la cala cangrejo. Tenemos los 20 corazoncetes con zapatillas. Las 5 margaritas. Los 5. Bueno. Las 5 madejas de lana. Y va a llamar los ovillos. Son madejas. Y los 20 sellitos. Perfecto. Todo completado. Estupendo. Y ya sabéis que con los 5 ovillos de lana. Las 5 madejas de lana. Mejor dicho. Luego se reteje a un nuevo Yoshi. A uno de estos Yoshis que fueron deshilachados. Mientras estaban tan tranquilos. Paseando por su pueblecillo. Venga. Ahí está. Yoshi Shy Guy. Se reteje nuestro nuevo modelo de Yoshi. Que es el Yoshi refrescante de verano. Yoshi Sandia. Y con él será con quien hagamos el siguiente mundo. El 1-8. Perfecto. Pues hasta aquí hemos llegado en el capítulo de hoy de la guía. Voy a hacer el cambio al Yoshi Sandia. Para el siguiente capítulo. Jugar con él. Como siempre. Espero que os haya gustado. Que os pueda ser útil. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!